¡Feliz de que nos acompañe nuevamente en conversaciones y estoy muy contento porque me acompaña mi querida Tania Lizardo. ¿Cómo estás, Tania? Ay, pues, muy contenta de estar aquí contigo, que eres top, y en tu espacio tan hermoso, te amo. Oye, ahorita estábamos diciendo que ya son doce años que empezaste a trabajar, casi quince, que llegaste para acá a la Ciudad de México, pues, me imagino que ha sido toda una revolución tu vida, no solamente en la parte profesional, sino en la personal, porque también se me vienen a la mente, pues, ya son doce telenovelas con la que actualmente estás participando contigo, ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Ay, pues, muy contenta, justo como dices, ¿No? Ha sido una revolución, y además una evolución en mí como Tania, y también en mi carrera, ¿No? Como profesionista, doce proyectos ya entre uno y otro, no he descansado, y eso se lo agradezco, de verdad, a todos los productores que han confiado en mí, todas las oportunidades, al sea que, de verdad, todo el mundo me dice, ¿No? Y que el sea, que el sea es una familia, además de ser una escuela, o sea, es una familia que, como y siempre lo voy a decir, es como un segundo papá, mi abuelo podría decirlo, él me cobijó como no tienes idea, y lo sigue haciendo, o sea, sigo yendo a pedirle consejos, ¿No? Así que, oye, esto, y me siento así, y así, y como estoy por acá, ¿No? Y es bien padre tener esa cercanía con, con tu gente de, pues, de trabajo, pero además que se vuelve tu familia, ¿No? Pero muy divertido. Bueno, contigo sí, ya está en la recta final, llegan al final el próximo viernes, Luz es ese personaje que me imagino que también estás muy contenta porque le pudiste dar voz a muchas mujeres que se vieron identificadas con tu personaje por sufrir violencia, por tener un carácter, tal vez al principio muy débil, y que eso hacía que el personaje Luz, pues, no reclamara, que no alzara la voz, ¿Cómo fue la construcción de este personaje? Porque sé que sí te metiste muy de fondo. Sí. A estudiar todo lo que pasa en nuestro país. Sí, mira, justo como lo decías, ¿No? Para mí fue un honor y una responsabilidad muy grande darle vida a Luz, y también estoy muy agradecida con Nacho por darme esta oportunidad y confiar en mi trabajo porque era un personaje muy complejo, lo es Luz. Me preparé de una manera que fue dolorosa porque entrevisté muchas mujeres y me di cuenta que también había muchas cercanas a mí, Andy. ¿Sabes? O sea, que dices, ¿Por qué Luz empezó con ese autoestima tan bajo? No, es que Luz no tenía la autoestima tan bajo. De pronto te topas en la vida con hombres que hacen que esa autoestima se vaya deteriorando y vaya bajando porque es una agresión psicológica. O sea, lo que empieza es por ahí, ¿No? De que, ¡Ay, no! ¿Tú cómo vas a hacer eso? No, tú no sabes. Tontita, ¿No? O sea, a mí Félix todo el tiempo me decía tontita y creo que eso, si te lo dicen tantas veces, es traumático, ¿No? Entonces de ahí te empiezas a creer todo lo que ellos te dicen de no sabes, no puedes, ¿Cómo tú vas a hacer esto? Como mujer, no esto, ¿Sabes? Entonces llega un punto donde Luz, gracias a que tenía también un hijo, un motor muy grande, y que esto se los digo yo a todas las mujeres ahora que hago lives, ¿No? Y me encanta con las psicólogas de, denles consejos, ¿No? O sea, en realidad se puede salir adelante, sí, y el motor más grande también puede ser tu hijo más que el miedo, ¿No? De decir, ¡Ay, no es que tengo un hijo, ¿Cómo le voy a hacer? No, mejor aquí me quedo y que me den de madrazos. Y entonces es mejor ver la forma de salir porque sí se puede, ¿No? O sea, y aquí lo vemos en el ejemplo de Luz que está muy bien escrito, los escritores son maravillosos, este, y pues hoy sale adelante y ahorita acaban de pasar justo unos capítulos donde Pablo le hace escenas de celos y Luz ya le dice, no, brother, o sea, salí de ahí, no voy a regresar. Y ahí ves esta evolución que dices, qué padre que haya encontrado también en su amiga, porque como mujeres, si nos apoyamos, esa fuerza para decir, no, no me vuelve a pasar. ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Qué te decían? Desde el inicio a ahorita, como dices, ya esta evolución que ya está a punto de terminar, que vemos ya una luz despierta, más amorosa, más viva, ¿Qué te dice la gente? Pues mira, justo, pues era doloroso leer mensajes donde me compartían de yo tuve que hacer esto por ver a mi hijo, me pasó mil veces esto, cuando eran escenas fuertes con Félix, ¿No? Donde me golpeaba, donde, o sea, eran mensajes muy dolorosos leerlos, pero también era bien padre ver cómo, como dicen, ¿No? El primer paso es decirlo, y cómo conmigo tuvieron esa confianza de decirme, yo viví esto, yo esto, yo lo otro, ¿Y a dónde puedo ir? Entonces yo me metí a investigar y les decía, ¿Para dónde, no? Y también recibo hoy en día que Luz ha evolucionado mensajes donde me dicen, yo estuve ahí y hoy estoy acá. Sí. Qué bueno ver que Luz también salió adelante. Entonces, creo que si vamos haciendo estos, estos personajes como actrices, es maravilloso poder traspasar y dejar un mensaje y hacer un cambio, lograr, o sea, que se provoque un cambio. ¿Tú, Tania, en algún capítulo de tu vida viviste violencia? Nunca, creo que si en algún momento, lo más que, y ahora lo reconozco como tal, porque es violencia, los celos, ¿No? Una persona que te cela, te está violentando porque te está haciendo sentir, pues, una persona que, ¿No? O sea, como que no hay manera de, si no, pues vete, ¿No? Si no confías en mí, vete, ¿No? Entonces creo que los celos y esta parte de, ¿Por qué te vistes así? O llamas mucho la atención, o sea, ¿Ese grito qué? Esa risa que, por ejemplo, mi risa la conoces, ¿No? Es súper escandalosa. Entonces era como, ay, siempre quieres llamar la atención, y yo, este, ¿No? Entonces dejaba de reírme, bla, 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 y de hecho fue un tema aquí con los profesores cuando estaba estudiando en el CEA, eso me pasó. O sea, de pronto me dijeron, te estás apagando, y me recuerdo perfecto, y siempre lo voy a decir, Lorena del Castillo, que fue mi compañera de generación, un día fuera de, del salón dieciséis, me dijo, te estás apagando, y no eres tú sola, te están apagando, y yo. Fue por una relación que tenías en ese momento. Ajá, y yo dije, no, 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 y algo pasó en mí que revolucioné, y volví a brillar, y mis evaluaciones eran padrísimas, tanto que me volví a graduar con mi generación, porque de hecho, tuve un back, ¿No? Me dijeron, espérate tantito, vamos a, a sanar eso, y sí. Y es que la violencia no solamente son golpes, como no, mucha gente puede malinterpretar, pues son faltas de respeto, son groserías, son estos focos rojos que también te puede mostrar una pareja, bueno, el acoso sexual, pues ni se diga, en ese tema, ¿Cómo lo, lo has vivido? Fíjate que una vez tuve un, y, y lo voy a decir porque la verdad es que yo creo que entre más lo normalicemos, más como mujeres, nos vamos a atrever a, a hablarlo, una vez tuve una, si, un abrazo muy incómodo, pa' que me entiendas, pero yo fui a denunciar, a quien yo debía denunciar, no tuve que hacer como, ay, me hicieron, no, o sea, ¿Sabes? Yo fui y dijo, y en ese momento todo se aclaró, y yo dije, güey, yo no, ¿Sabes? O sea, conmigo no. Entonces, como que creo que entre más, eh, pongamos estos saltos, entre más denunciemos, obviamente esa persona, en ese momento la corrieron, ¿No? Eh, porque estas personas actuaron, pero creo que, que, que es importante que todas las mujeres, yo sé que cuesta muchísimo trabajo, a mí me ha costado muchísimo tener esta fortaleza de hoy podértelo contar a ti, ¿No? O sea, decir, sí, sí me ha pasado, eh, que lo normalicemos para, para darle fuerza a esas mujeres que a lo mejor llevan toda una vida callando algo que les pasó de niñas. Sí. Y que ha afectado toda su vida, este, en algún aspecto, ¿No? Llámese profesional, de cuestión de, ¿Cómo te diré? Desarrollo personal, en sus relaciones, ¿No? No, y porque además cada mujer lleva su proceso, y a lo mejor, o sea, a ti te, no te costó trabajo decirlo, pero a lo mejor hay otra persona, como el caso de Sacha, la cantante, que duró treinta años, pues bueno, le pasó a ella, gracias a las autoridades, ya es un delito que no prescribe, lo puedes denunciar en cualquier momento, entonces, eso está muy, muy padre que, que se actúe. Pero bueno, actualmente, ¿Cómo te sigues preparando después de que sales del CEA? ¿Qué consumes? ¿Qué ves? Veo muchas series, tomo muchos talleres, he tomado muchos, les puedo dejar recomendaciones aquí, que también todo el mundo pregunta, ¿No? Cuando te graduas, ¿Qué onda, no? Pues he tomado con directores que vienen de Los Ángeles, como es Kennedy Brown, he tomado con Luis Mandoki, que de hecho es hermano de un profesor de aquí, y también daba clases en algún momento aquí, con Fernando Piernas, o sea, todo el tiempo me estoy preparando, todo el tiempo estoy buscando talleres, de hecho ahora me quería ir a Madrid a estudiar, pero no pude, porque entonces me hablaron para una grabación, pero estoy esperando que salga el otro, que es con coraza, para, para aprender ahí, o sea, no quiere decir que, ah, ya estudié los tres años en el CEA, es una gran escuela, se los puedo decir, porque, híjole, los horarios te, de verdad te enseñan lo que es allá afuera, entonces creo que sí, esos tres años fueron intensivos, pero como actor, si tú no te sigues preparando, te oxidas, y además siguen saliendo cosas nuevas, técnicas, cámaras nuevas, nuevas formas de, de que la gente quiere ver como tu actuación, ¿no? El que sí más natural, que sí más exacerbado, por ejemplo, acabo de ir a hacer una participación a un programa que es farsa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes estar ahí, no? Me tocó un Carlos Espejel, que es un maestro, y yo así de, ¡ah! Y Tati Cantoral, me tocó Armando Hernández, ¿no? Que de pronto dices, órale, yo estaba bien chiquita y los veía, y hoy estoy aquí con ellos, y pues claro, María Chacón, es un monstruo, es un monstruo en la comedia, entonces, llegar ahí y decir, va, con algunos tips de mis compañeros, y sales adelante, ¿por qué? Porque estás preparado. ¿Qué viene para ti, además de este proyecto? Pues, fíjate que todavía no puedo decir mucho. Bueno, pero ya hay algo. Ya hay cosas, varias cosas, estoy muy contenta justo por eso, porque, como te digo, o sea, tú sabes lo difícil que es esta carrera, me conoces también, y yo soy bien latosa, siempre he sido latosa. Siempre has estado ahí, ¿no? Buscando esta oportunidad, qué padre que también te han hablado ya para ofrecerte cosas directamente, que eso también se agradece. Después de 12 años. Después de 12 años, pero no estás dormida en tus laureles. No, de hecho, yo, o sea, yo termino un proyecto y ya le estoy escribiendo a un productor, ya le estoy escribiendo a otro, ya otro, ya veo que alguien hizo una serie, lo sigo en Instagram, le escribo, y todas me dicen, es que tú, a mí no me da pena, porque al final, ellos saben, y la gente que está en este medio saben, que hay procesos donde, claro, tengo compañeras que desde que se graduaron, les hablaron, ¿no? Y la oportunidad, pum, 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 y les hablan. En mi caso no fue así, en mi caso siempre ha sido, busco, 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 de pronto ya con los que he trabajado me llaman directo. Sí. Pero para seguir y seguir, eh, podría enseñarles mis mensajes de Instagram, o sea, todo el tiempo estoy así de aplausos, yo quiero. No, y además has sido una de las actrices que ha trabajado con todos o casi todos los productores. Casi todos. Que no te has casado con uno solo. Sí, sí, la verdad es que sí, y como te digo, ¿no? Esto se vuelve una familia, y entonces un día le digo, no sé, Nicandro, ¿puedo ir a platicar contigo? Sí. Nacho, ¿sabes el que más? Con el que más he hecho el chalde. Oye, Nachito, fíjate que quiero este consejo. Oh, voy a hacer un casting para tal, no conozco mucho de la historia de tal. Ay, ven, te vamos a platicar. Yo sí, me encanta esa historia, ¿no? Es como que trato de acercarme siempre a ellos, ya como también amigos. Quizás. Como el tío, ¿no? Como el papá. Y son, la verdad es que para mí se volvió una familia, el güero Castro igual, ¿no? Como que se van volviendo estas personas que te van aconsejando, sobre todo yo que no tengo, pues, familia en el medio, que desconozco, pues, o desconocía muchas cosas, ¿no? O sea, que cómo se le hace para esto, y esto, o llegaba con Cobo, y cómo se hace para el cobro, y con quién se va, y a quién se le tiene que decir, ¿no? Y Cobo me enseñaba como a cómo llegar, cómo decir, cómo pedir. Entonces creo que todo esto se agradece muchísimo y se vuelve una familia, hasta con ustedes, o sea, y cómo se le, ay, quién empieza, ¿no? Entonces vas yendo con todo mundo a preguntar. Ese ha sido desde mi trinchera, ¿no? O sea, desde Tania, así ha sido mi proceso, no he sido esa actriz que, o sea, desde que estaba, dijeron, ella, 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 ¿no? No. Me ha tocado ir a buscar, y hay todos los procesos. O sea, hay quienes tienen esa suerte, hay quienes tenemos que buscarla, y y de todos los caminos se llega. Pues felicidades por este gran proyecto que ya finaliza el próximo viernes veinticinco de marzo a las cuatro treinta, contigo sí, un gran personaje que me imagino estás feliz de que te lo hayan dado, y sobre todo haberlo actuado también, así que bueno, te seguiremos la huella como siempre, mi querida Tania, a través de tus redes sociales vemos todo. Ahora sí que no hay filtro contigo. Ay, sí, no, la verdad, es que justo es eso, ¿no? Darles este approach a la gente que me ve, porque como siempre se los digo, sin ellos yo no sería nadie, igual sin mis compañeros, sin el staff, sin los maquillistas, sin ustedes, sin nadie, no estaría yo donde estoy ahorita, y iría evolucionando como estoy, entonces síganme, y como se los dije, y se los seguiré diciendo, a partir de luz, yo me comprometí a ser amiga de todas las mujeres que sufren violencia, escríbanme, platíquenme, desahóguense conmigo, porque sé que entre más lo platicas, más puedes sanar, entonces aquí estoy. ¿Y hay fecha para la boda? ¿O no? No, todavía no, fíjate, mira, ¿y el anillo para cuándo? O sea, hay que empezar por el anillo. Por el anillo, ya se le dijo, ya se le dijo, pero la verdad es que no tenemos prisa, ya llevamos mucho tiempo, entonces más bien estamos pensando en otras cosas, en en el crecer más como profesionista, yo, en construir una casa, o sea, como que tenemos como otro tipo de motivaciones primero que dame un anillo carísimo. ¿Y han regresado anillos o no te ha tocado? No, no me han dado anillos, he sido de relaciones largas, pero no, fíjate que tal vez yo nunca he sido como de, y ya, ¿no? Y ya, no, o sea, como que no, o sea, si no se da, no se da. El tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, y todo va a ser bonito. Ya lo veremos a través de tus redes, nos enteraremos al mismo tiempo que tú, quiero pensar. Eso espero. Ahí. Gracias, mi querida Tania, es un gusto, como siempre, estar contigo, platicar, seguirte la huella de lo que has hecho en estos treinta y cinco años que el CEA está celebrando en este dos mil veintidós, pues, bueno, eres un ejemplo claro de que se preparan a grandes actores para que vivan de esto toda la vida. Total. Pero sobre todo con esa pasión que tú le marcas a cada proyecto. Ay, sí, de verdad que, ay, eso me enseñó Eugenio y todos los de aquí, entonces, la verdad es que mi pasión es mi carrera y lo que quieran dedicarse que sea su pasión, porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Te queremos, te admiramos, nos vemos ya en el gran final de Contigo, ¿Sí? Espero que acabe muy bien. Ay, va a acabar increíble. Ya lo veremos. No se lo pueden perder. Cuatro treinta de la tarde. A través de las estrellas, ella es Tania Lizardo, un orgullo sea.